Me voy a asustar, pero no me importa Lo que te voy a contar Eres el pueblo pequeño, pronto a un tipo de cuidador La gente que no conoce, ya se lo diga en el canal El que no busca y no encuentra Para muchas ansias matador El que no conoce, el que no relojó El que no conoce, ya se lo diga en el canal El que no conoce, ya se lo diga en el canal El que no conoce, ya se lo diga en el canal El que no conoce, ya se lo diga en el canal El que no conoce, ya se lo diga en el canal Esos hombres divaneros Vivieron muchas muy serias Como muchas malas serias Por las mujeres más bellas Y arriba saca peca Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Ese pueblo de Olavo Vivió momentos de angustia Cuando cintobedrán es por armas muy hermosas Muy cerca de la colonia Ya andaba cerca en su bosca Pero nunca va a estar en el vuelo del vuelo Cuando cintobedrán es por armas muy hermosas Muy cerca en su bosca Y cayendo por el cielo Cuando cintobedrán es por armas muy hermosas Y en el vuelo del camino Y así es otro que brinda nada ¡Vamos! ¡No puedes saber lo que te pido!